Toda la información del fútbol nacional e internacional y los deportes que más te interesan, a continuación en Libero Radio. Hola, ¿qué tal a todos y a todas amigos y amigas de Libero Radio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa, como siempre en este espacio lleno de información y de un gran debate. Les habla Francisco Esteves y me encuentro acompañado, como siempre, de Diego Sotomayor y de Adrián Cava, también el productor Dennis Prins, escuchándonos y atento a todo lo que va a ocurrir en este programa, en el que vamos a estar hablando sobre la semana de Copa Libertadores para los equipos peruanos, para Universitario de Deportes y Sporting Cristal, concretamente. Y también hay que recordar que en hora y media van a estar jugando Melgar frente a Aucas en Ecuador y van a estar jugando también Spor Juan Cayo frente a Real Play de Paraguay, ambos por la Copa Sudamericana. Vamos también a entrarnos en lo que es Alianza Lima y en lo que ha sucedido con la Federación Peruana y el escándalo de la vacunación. Ahora sí, vamos a darle el paso entonces a Diego Sotomayor. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Pacho? También un saludo para Adrián, que hoy vuelve con nosotros al programa de Libro Radio. Sí, a ver, tal cual como lo mencionabas, muchos temas por comentar, muchos temas por debatir. Vamos a repasar lo que pasó con Sporting Cristal y lo de la U, también lo de Alianza, y está también, como bien mencionabas, lo de la vacunación de los jugadores de la Selección Peruana y parte del comando técnico. Así que, por mi lado, como dice Adrián Cama, repito su frase, estamos listos. Correcto, Diego. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, Pacho. Hola, Diego. Un saludo también para los amigos oyentes de Libro Radio. Como siempre, un placer iniciar un nuevo programa con ustedes, muchachos. Gracias, Diego, por la réplica. Como ya lo habíamos adelantado, tenemos una pauta bastante surtida, como siempre, ¿no? Para hablar de diversos temas, de los peruanos en la Copa Libertadores. También han estado movidas las cosas en la videna, ¿no? Con el tema de la vacunación. De todo eso vamos a hablar hoy día. Vuelvo a repetir la frase que me ha dado crédito, Diego Sotomayor. Estamos listos, Pacho. Correcto, entonces, muchachos, estamos listos. Vamos a arrancar, entonces, con el programa hablando de Sporting Cristal. Y tras darse a conocer el empate entre Sao Paulo y Rentistas, quedó totalmente eliminado y sin opción a clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, el cuadro rimense. Ahora, a lo que puede aspirar es una Copa Sudamericana. Pero, bueno, recordemos que viene también de perder 2 a 0 un Sporting Cristal frente a Racing aquí en el Estadio Nacional de Lima. Y si bien, como lo para diciendo Mosquera, que compiten, porque no es que Sporting Cristal le haya hecho un partido malo, pero le falta, ¿no? La definición. Otra vez, Corozo tuvo 2 claras, una la lanzó al palo, pero si la pelota no entra, Racing después terminó sentenciando el partido con 2 goles, 2 goles rápidos, ¿no? En 2 minutos hicieron 2 goles, goles de Chancalá y de Piatti. 2 goles que terminaron sentenciando al equipo de Mosquera y eliminándolo de la Copa Libertadores de América. Y ahora la pregunta que todos los hinchas celestes deben hacerse, y acá vamos a responder o intentar analizar, es ¿a qué se debe el fracaso copero de Sporting Cristal? ¿De qué punto de vista lo ves tú, Diego? A ver, Mosquera, a ver, Mosquera que recién lo han operado y desde acá le mandamos un fuerte abrazo y pronta recuperación. Así lo informó ahora el club de Sporting Cristal. Me parece que, a ver, yo no voy a cuestionar mucho los resultados desde ahora del equipo de Sporting Cristal, porque yo lo analizo, sí, mira, obviamente, obviamente, Cristal vuelve a una Copa Libertadores después de dos, tres años, si no me equivoco. Entonces, no le íbamos a pedir que al menos llegue hasta las últimas instancias porque es su primera participación después de muchos años y obviamente no es lo mismo participar a nivel nacional como participar a nivel internacional y se iba a enfrentar a equipos poderosos como Sao Paulo, el mismo Racing, bueno, a Rentistas por ahí se le podía ganar, pero me parece que si Cristal, si Cristal, obviamente ya está eliminado de la fase de grupos de la Copa Libertadores para pasar a octavo de final, pero aún así me parece que si Cristal no llega a lograr ese cupo a la sudamericana, me parece, me parece que tampoco no es un fracaso total partiendo de que este equipo, digamos, recién se está volviendo a meter a nivel internacional y digamos que lo que ha pasado este año o lo que va a pasar este año también, porque a Cristal todavía le quedan dos partidos, me parece como que es un ensayo, es una práctica para lo que el club quiere de aquí en adelante para Sporting Cristal, para el equipo en el futuro. Ya si en la próxima edición de la Copa Libertadores y obviamente se espera que Cristal vuelva a participar, me parece que ahí sí ya el equipo ya tiene que llegar más cuajado, con una idea más sólida y obviamente no debe perdonar las oportunidades que tiene como lo ha hecho Corozo y demás. Yo lo veo así. Perfecto, Diego. Adrián, ¿qué opinas acerca o a qué se debe el fracaso de Sporting Cristal, al menos en la Copa Libertadores? Y comparte su opinión también con Diego de que si no llega a clasificar a una Copa Sudamericana, ¿no lo considerarías fracaso? Bueno, antes de analizar el momento de Sporting Cristal, yo también me uno a los saludos y a los deseos de pronta mejoría para el profe Mosquera, que esta mañana ha sido intervenido quirúrgicamente. Al margen de lo que analicemos, lo que estudiemos o critiquemos, de repente lo deportivo, creo que la salud es primero y de todas maneras esperamos una pronta mejoría para el profe, ¿no? Y bien, volviendo a la pregunta, Pacho, para mí, y de repente en este punto voy a discrepar con Diego, para mí sí es un fracaso en Sporting Cristal el hecho de no poder avanzar a octavos de final, pero tampoco esto condena al equipo, ¿no? Esto es parte de un proceso. Yo no pienso de que este fracaso de la Copa Libertadores sea el fin del mundo y que se le tenga que sacar a Mosquera. No, me parece que esto es parte de un proyecto deportivo que en Cristal tienen que seguir tomando con seriedad como lo ha venido haciendo, ¿no? Me parece que en estos momentos pasa Pacho y digo que se confunde de repente el hecho de jugar bien con el competir, ¿no? Lamentablemente en la Copa Libertadores no se gana partidos jugando bien, ¿no? Y eso lo sabe Cristal ya de sobra, ¿no? Y creo que la lección está prendida. Para mí competir, y es lo que yo voy a resaltar, para mí competir es sumar puntos al margen de cómo juegues, ¿no? Competir es ganar partidos, sumar puntos en tu grupo. Y lo cierto es que hoy Cristal en cuatro fechas lamentablemente tiene solo un punto, ¿no? Entonces, de nada sirve de repente jugar bien si no vas a ganar el partido, si no vas a ser concreto en los últimos metros de la cancha. Y digo esto porque a Cristal lo que le ha faltado es definición. Entonces, volviendo a repetir, no se trata de posesión, ¿no? Se trata de ser concretos en los últimos metros de la cancha. Se trata de ser efectivos. Y eso es lo que le ha faltado a Cristal. Y ahora, si Cristal no ha podido ganar partidos, quiere decir que no ha sido efectivo y no ha podido competir, ¿no? Yo sí voy a discrepar ahí con Mujera, que dijo que de alguna manera hemos perdido, pero estamos compitiendo. Me parece que competir va más allá de ganar o perder. Se trata de sumar puntos. Y lo cierto es que Cristal ahora está eliminada de la Copa Libertadores y solo puede aspirar a la Copa Sudamericana, ¿no? Y ojalá veamos cómo le va al equipo a las próximas fechas. Por el bien del fútbol peruano, esperemos que clasifique a la Copa Sudamericana o que al menos intente dar pelea en las últimas dos fechas. Correcto. Entonces, hay que esperar, ¿no? Cómo le va a Sporting Cristal, que recordemos tiene un punto hasta la fecha en el grupo E de la Copa Libertadores. Rentista se encuentra tercero en el mismo grupo con tres puntos. Segundo Racing con ocho y comparte la misma posición Sao Paulo. Bueno, primero por diferencia de goles. Entonces, también con ocho unidades. Vamos a ver, ¿no? Cómo le va a Sporting Cristal. Y antes de pasar al siguiente tema, reiterar, ¿no? Nuestros buenos deseos para el profe Mosquera y su pronta recuperación al actual director técnico campeón del fútbol peruano. Ahora sí, vamos a pasar a hablar de Alianza Lima porque viene de empatar con Alianza Atlético y Suyana Cero. La fecha pasada venció a Binacional y parecía que quizá encaminaba un poco más el equipo blanqueazul la senda del triunfo. Volvía a la victoria. Quizá empezaba... Porque ha mejorado el juego. Ha mejorado el juego en ciertos aspectos. En ciertos aspectos. Ahora, la mano de Farfán, de Barcos. Y yo creo que después de estas dos fechas, de una victoria y un empate, el hincha blanqueazul se pregunta mucho si Alianza Lima ha mejorado su rendimiento en todos los aspectos o vamos a seguir con esto de que gane un partido, empate el otro, quizá después pierde. ¿Cómo ves Alianza Lima en estos momentos, Adrián? De alguna manera, Bustos, o mejor dicho, el equipo va entendiendo el mensaje del técnico. Yo veo una mejoría en cuanto a la generación de juego. Si vemos, repasamos las fechas anteriores con el partido de ayer, al margen de que no ganó Alianza, ha habido una mejora en lo colectivo. Y claro, salvando distancias, esto es una liga. No es una copa donde tienes la urgencia de ganar. Esto es una liga algo larga. Entonces, como que sí, hay un poco más de paciencia para encontrar el juego. Y lo cierto es que ayer Alianza tuvo varias ocasiones de gol, en los pies de Concha, el mismo Farfán, que lamentablemente para los hinchas de Alianza no estuvo fino de cara al arco, pero como siempre fue importante en la delantera, los mismos barcos. A mí me gustó mucho lo de Concha y lo de Oliva en la mitad de la cancha. Entonces, me parece que el funcionamiento está. Pero volvemos a lo mismo, que de repente por ahí le falta un poco más de efectividad y yo creo que Bustos tiene todavía el tiempo para encontrar o para saber corregir eso, para saber encaminar al gol a su equipo. Exacto, Adrián. Sí, como todos hemos visto, Alianza, el partido de ayer tuvo un montón de oportunidades, un mano a mano de Concha que no logró definir bien, pero ha mejorado en el aspecto colectivo y le falta ahora la definición para que se puedan dar los resultados. ¿Tú cómo ves este tema, Diego? ¿Crees también que ha mejorado el equipo de Bustos? A ver, yo no siento que ha mejorado el equipo de Bustos. ¿Por qué? Porque sin duda no veo un juego sólido en Alianza, no veo una idea clara en Alianza. Lo que sí le está resultando Alianza, lo que sí le está resultando Alianza son las individualidades de Barco, de Farfán, por ahí, por ahí de Concha, entonces, por ahí como que no se está notando mucho el tema de que a Alianza le falta juego porque aparecen estos jugadores y te resuelven un partido. Ayer, ayer tuvieron algunas claras, el mismo Farfán estrelló un balón en el poste, este, Barco también por ahí como que apareció, ¿no? Pero me parece que todavía la idea de juego que quiere Bustos para Alianza Lima va a tardar, a ver, va a tardar, digamos, hasta la fase 2 y eso, entonces, por eso que yo no siento que Alianza Lima ahorita esté jugando bien, esté jugando bien. ¿Algo que añadir, Adrián? Bueno, sí, de alguna manera resalto lo que dice Diego, hay individualidades que están apareciendo y de alguna manera de repente eso hace disfrazar que por momentos Alianza no tiene demasiada asociación, ¿no? Pero yo lo digo por el tema de que también mantiene el cero atrás, ¿no? Y ojo que también Bustos no ha podido repetir un once desde que inició el campeonato, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Correcto, Adrián, entonces vamos a ver cómo le va el equipo de Bustos en la próxima fecha que va a estar enfrentando a Alianza Universidad, perdón, Sport Boys, este lunes 17 de mayo y después el miércoles, todavía no se ha definido la fecha, pero tendría que jugar con Alianza Universidad. Ahora sí, vamos a pasar entonces a hablar del compadre de Alianza Lima y también de Sporting Cristal, universitario de deportes que sacó un punto que le da respiro en la Copa Libertadores, si bien las realidades del conjunto crema de acceder a las siguientes fases son casi nulas, se mantiene con un punto en cuatro fechas, le ha dado cierta aspiración a que quizá pueda competir en lo que va a ser un cupo para la Copa Sudamericana, el cuadro crema empató ayer con un gol de Chiquitín Quinteros y vamos a ver entonces si le alcanzará para quizá pasar a la Copa Sudamericana en la Copa Libertadores ya está prácticamente tendría que ganar los dos partidos que le quedan y esperar que en la próxima fecha que juegan defensa, justicia, independiente, ambos empaten, recordemos que la U todavía tiene que recibir independiente y visitar a Palmeiras en Brasil y tendría entonces que aspirar con un punto hasta el momento a quizá clasificar una Copa Sudamericana, pero la pregunta es la U ¿va a poder seguir con el mismo rendimiento para la Liga 1 y para la Copa o va a priorizar alguna? De alguna manera Pacho, Diego, creo que estos dos triunfos y empate en la Copa Libertadores creo que a la U le dan un envión anímico para poder afrontar de mejor manera ya lo que se viene, ¿no? Si bien es cierto las chances de que avance en Copa a los octavos son escasas, hay una remota esperanza todavía a la Liga 1 y a la Sudamericana, ¿no? Ayer la U fue, es cierto, fue más garra que fútbol, pero teniendo en cuenta el plantel corto con el que cuenta la U es rescatable el punto, ¿no? Y más ante un equipo ya mucho más cuajado como este Pesce Justicia, ¿no? Que además es campeón de la Copa Sudamericana, entonces no es que celebremos el empate pero hay que destacar que ha sido un punto vital para que la U tenga vida, ¿no? Y más con todos los problemas que ha venido arrastrando la U en el año, ¿no? Entonces me parece que de alguna manera calma las aguas estos tres últimos partidos de la U bien de repente por el lado de Comiso que de alguna manera está sabiendo recuperar al equipo así como se le chancó en su momento a Comiso ahora también hay que darle los créditos para que de que está de alguna manera recuperando el equipo, ¿no? Y si sigue por ese camino pues al menos yo le auguro un buen futuro en el campeonato yo no sé si le alcance a la U para clasificar a la Sudamericana pero una mejoría se está viendo en la U ¿no? Perfecto reiteramos antes de que pase Diego en la tabla del grupo A de la Copa Libertadores Universitario Deportes se encuentra en el fondo último con una unidad Independiente del Valle se encuentra tercero con cuatro puntos Defensa y Justicia segundo con cinco y Palmeras que ya está totalmente clasificado en la siguiente fase de la Copa Libertadores tiene dos unidades ha ganado los cuatro partidos que ha disputado ahora Diego ¿cómo ves tú al cuadro crema? ¿crees que Comiso va a priorizar la Liga 1 o la Copa Libertadores le alcanzará el físico a los jugadores de Ate para afrontar las dos competiciones? Hoy a ver a ver Pacho hoy la U sin duda tiene otra cara tiene otra cara tanto en nuestro país como también a nivel internacional y obviamente esa pregunta es la gran duda que todo hincha crema se hace si con el resultado este de 1-1 ante Defensa y Justicia Comiso va a priorizar la Liga 1 a la Copa Libertadores yo creo que yo creo que hasta el momento hasta el momento no van a elegir alguno de los torneos y yo en el en el programa pasado la semana pasada si no me equivoco Pacho yo decía que ya la U debe debe de priorizar la Liga 1 pero ahora con este resultado este todavía como que como que ha dejado en stand-by el tema el tema de las Libertadores sobre todo por la Sudamericana quien nos hace pensar que la U no puede conseguir un resultado positivo en Brasil ante Palmeiras entonces y todavía le queda independiente el Valle acá 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 en Lima entonces me parece que lo que la U debe hacer lo que la U lo que la U debe ser Pacho y Adrián es ir partido a partido no ir partido a partido porque porque los jugadores están en están entonados están con con buenos ánimos y cuando los jugadores están entonados están con buenos ánimos ya es secundario el tema del desgaste físico ¿no? porque los jugadores van a tener ganas van a tener ambición de sacar adelante esto y y es por eso que la U ha ganado creo que los últimos cuatro partidos en la Liga 1 el el sábado se enfrentan ante Ayacucho y anoche vimos que la U compitió a nivel internacional ante defensa y justicia me parece que la U debe ir partido a partido no debe ya digamos mentalizarse solo en un torneo porque aún tiene chance matemáticamente de por ahí pelear la sudamericana en la Copa Libertadores vamos a ver cómo plantea entonces lo que resta de Copa Libertadores y Liga 1 comiso y para confirmar lo que dice Diego la U va a estar jugando este sábado 15 a las 3 y media frente a Ayacucho y correcto viene a ganar sus últimos cuatro partidos de la Liga 1 viene en un gran momento en el campeonato nacional y ahora de hablar del cuadro de Ate vamos a pasar a hablar de toda la polémica que se ha armado con respecto a lo que ahora en las redes sociales como nuestro productor Dennis Prins nos pasa el dato le están diciendo el FPF Gates vamos a ver cómo le va entonces perdón vamos a ver cómo le va no vamos a vamos a entrar en este tema porque hoy en la mañana por la mañana y temprano se dijo que la operación había había cancelado se había cancelado todo el tipo perdón se había cancelado el proceso de vacunación para su delegación el cual se tenía previsto aplicar la dosis de Sinovac pero provistas por el Estado y no por la Cogme bueno entonces surgió no ha surgido el escándalo en las redes sociales de por qué se van a vacunar con dosis que le va a proveer el Estado peruano cuando estas tendrían que ser en primera instancia para los adultos mayores mayores 70 años que están atravesando en estos momentos la campaña de inmunización y no deberían ser para la delegación que ellos bien se podrían vacunar con las dosis administradas por Cogmebol entonces hay un interrogante que se están haciendo faltó empatía de la Federación Peruana de Fútbol al solicitar esta gestión de vacunas en pleno momento en plena crisis que estamos viviendo acá en Perú ¿qué opinas Diego? No, a ver yo no creo yo no creo porque al final al final de cuentas esas vacunas vienen de la Cogmebol la Cogmebol ha pedido esa vacuna son las dueñas de esa vacuna entonces la Cogmebol tiene tiene la potestad de dárselas a quienes ellos crean convenientes y en este caso para sacar un torneo adelante un torneo adelante donde donde hay dinero de por medio y no solo en la Federación Peruana de Fútbol también en otras federaciones ellos ellos destinan que las vacunas ellos destinan que las vacunas sean sean para para las elecciones para las federaciones este por eso que yo no yo no veo mucha que no hay empatía y que no ahora no se puede vacunar porque bueno acá porque la la vacuna de Sinofa no 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 es no está aprobada acá en el Perú pero a ver más allá de más allá de esto más 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 allá de esto más allá de esto creo que me parece que no 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 se debe tocar el tema de la empatía no se debe tocar el tema de la empatía porque como bien digo como bien digo este Pacho y Adrián el tema el tema de la vacuna son de la Conmebol no no son del del país no son del Perú no no las está solicitando el MinSA no este no no las está solicitando ni siquiera la Federación Perú de Fútbol entonces ahí hay que hay que hay que recalcar eso ahora nos señala Denny Prince que sí 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 la vacuna de Sinovac Sinovac yo me había confundido por otra vacuna pero así es así es Pacho reafirmo lo que dices Diego lo que ha habido aquí más que una falta de empatía ha habido un manoseo terrible del tema y por gente sin conocimiento de causa que de alguna manera ha ensuciado el proceso de vacunación esta mañana en la videna porque lo que tú dices es cierto son vacunas compradas por la Conmebol que han sido destinadas para cada Federación partiendo desde ahí partiendo desde que la Conmebol es un ente privado que pertenece a una industria de fútbol que es una empresa digamos una industria privada no tendría por qué haber ningún problema acá no se ha utilizado ni se ha a ver ni se ha desviado del dinero para del estado para poder comprar no sino que esto es un ente privado que ha decidido donar vacunas para sus elementos puedan realizar un certamen como la Copa América sin ningún peligro sin ningún riesgo eso es lo que ha sucedido ahora lo que ha habido me parece es un trueque como tú decías Diego la vacuna que dona la Comebol no está aprobada en el Perú y mientras dure ese proceso de aprobación es lo que ha pedido las federaciones a ver si se podía realizar un cambio de 500 vacunas entonces eso es lo que ha sucedido de repente esta mañana en la videna y bueno lamentablemente algunos líderes políticos no sabemos con qué intenciones han denunciado este hecho entre comillas que de alguna manera desde todo punto de vista era legítimo y esperemos que por el bien también de nuestros deportistas y de los futbolistas continúen en los próximos días vamos a ver qué pronunciamiento o qué posición toma la federación con respecto al tema correcto Adrián como bien han mencionado los dos era un trueque entre la federación peruana de fútbol y el Minza y que el tema se ha manoseado demasiado y de ahí ha surgido la polémica por el bien de la selección peruana esperemos que puedan que puedan lograrse la vacunación de toda la delegación porque como bien has mencionado Adrián vienen se vienen la Copa América y antes ya entre pronto está la está las eliminatorias sudamericanas de la Comebol rumbo a Catar este 3 de junio el próximo 3 de junio va a estar jugando Perú contra Colombia acá en Lima y después el 8 del mismo mes tiene que viajar aquí y bueno acá nuestro productor Dennis Prince también nos ha no ha dado la interrogante a ver qué opinan ustedes por qué se pidieron 500 vacunas si los integrantes de la delegación es menos de la mitad de todas esas vacunas la necesitan ahí entra tallar muchos puntos ¿no? sí, pero a ver obviamente no no se va no se van a vacunar solo a jugadores también se va a vacunar al comando técnico bueno Gareca ya ha dicho que no se va a vacunar ni obritas pero también entran las otras delegaciones entonces me parece que no no hay que bueno es mi punto de vista no hay que no hay que hacer mucho drama con con esto con esto de las vacunas ya obviamente da pie a que algunos políticos digamos comiencen a hablar y preguntarse por qué por qué a la federación sí y a y mientras los peruanos miles de peruanos siguen esperando sus vacunas entonces a mí me parece que a mí me parece que no ya no hay mucho no hay mucho que resaltar sobre el tema ¿no? correcto Diego ahí el productor Denis está vas a tener que hablar seriamente con el hombre ¿tú qué opinas Adrián? comparte su opinión sí correcto y resalto también repito lo que dice Diego hay que tener en cuenta de que no solamente es para el primer equipo también para las selecciones menores también para todos los elementos que conforman la delegación ¿no? con mano técnico utileros ayudantes de cancha auxiliar en fin ¿no? se prestan para algunas interpretaciones ¿no? por el mismo tema de que ya hemos tenido un antecedente aquí en el Perú con el caso de las vacunas gays entonces de repente por ahí que puede haber un no sé alguna polémica ¿no? o de repente puede suscitarse algún hecho que escapa de de la legitimidad pero eso vamos a dejarlo en mano a las autoridades ¿no? me parece que ya no nos corresponde de repente analizar ese tema más que nosotros nos encargamos de analizar lo deportivo y y bueno en este caso defender de repente el libre proceso de vacunación de de la come porque de alguna manera son peruanos como nosotros los los futbolistas ¿no? no hay que ser mezquinos ni ni de repente por ahí envidiosos ¿no? de que por qué se vacunan ellos primero si nosotros no de alguna manera hay que tener en cuenta que son son peruanos que nos van a representar en un certamen internacional también hay que tener en cuenta eso ojo perfecto Adrián perfecto Diego hay que ver ¿no? hay que esperar así que no no hay que poner no hay que polemizarlo ¿no? sí perfecto hay que por el bien ¿no? de los futbolistas peruanos entonces ahora sí vamos a ir con el top 3 de noticias deportivas más importantes del día a cargo de Nicole Calderón adelante Nicole este es el top 3 de noticias más trascendentes del día en Libro Radio así es chicos gracias por el pase y como en todas las ediciones de Libro Radio hoy no podía faltar el top 3 de noticias deportivas más importantes del día y vamos a iniciar con fútbol peruano pues Rafael Guarderas jugador de universitario de deportes indicó que matemáticamente el cuadro crema aún tiene chances de continuar en la carrera por la Copa Libertadores el deportista indicó que si llegan a la Copa Sudamericana ello sería considerado como un premio al esfuerzo del cuadro que dirige Ángel David Comiso por otro lado lamentablemente Sport Boys se quedó sin cancha de entrenamiento por culpa de malos hinchas rosados y es que esta mañana barristas del club Chalaco acudieron a la práctica del Boys para hacer sentir su molestia por los malos resultados obtenidos en las últimas fechas esa fue la gota que derramó el vaso pues el colegio claretiano decidió romper el vínculo con los rosados y se quedaron sin sitio de entrenamiento y finalmente pero no menos importante orgullo nacional tenistas María Fernanda Maldonado y Rodrigo Hidalgo lograron clasificar a los Juegos Panamericanos Junior que se realizarán este año en Cali esas fueron las noticias más importantes del día en Libero Radio fue con ustedes chicos bueno amigos de Libero Radio eso ha sido todo por hoy ya nos reencontraremos en una próxima edición del programa no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como son Instagram Facebook Twitter y Spotify espero que hayan pasado un buen rato en compañía de Diego Sotomayor y Adrián Cama cuídense bastante chau chau Esto fue Libero Radio escucha todos los episodios en nuestra web www.libero.pe slash podcast y también estamos en Spotify Evox Google Podcast y Apple Podcast